¿Cómo un presidente de un país va a penalizar al que hace bien una cosa y cómo va a recompensar al que no lo haga también? Al parecer sí es un poco más de comunismo. Está en todas las noticias, Biden, 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 metió la pata, metió la pata. En dependencia de su caso, usted va a pagar un tiere más alto o menos alto en dependencia del riesgo que usted representa para el banco. Este nuevo cambio no quiere decir, mi gente, que el que tenga buen crédito va a salir perjudicado y que lo que tengo que hacer es dejar de pagar las cosas para poder tener más puntos. No, 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 no. Siempre la persona que tenga crédito más malo es el que más se va a ver perjudicado y el que tenga el crédito más bueno es el que menos fide va a tener. Lo que está beneficiando es a las personas que están comprando por primera vez. Cuidado con lo que está viendo en las noticias porque esto de la política embarca a cualquiera. Si usted pone las noticias hoy, ¿qué es lo que está pasando con Biden y todo el problema de los mortgage? Es decir, que las personas que tienen buen crédito ahora le está costando más comprar una casa que las personas que tienen mal crédito. Esto como que no tiene sentido. La verdad que las noticias se han vuelto locas y cómo un presidente de un país va a penalizar al que hace bien una cosa y cómo va a recompensar al que no lo haga tan bien. Yo te voy a decir una cosa y esto es no tocando el tema de política, porque yo ni voté por Biden ni voté por Trump. Simplemente este es un país libre que me permite no votar por nadie. Pero con noticias como esta, mi gente, lo primero que uno piensa es uno que viene de un país comunista y dice, bueno, esto es un poco más comunismo. Y realmente, al parecer, sí es un poco más de comunismo. Si usted hace las cosas bien, no tienen por qué penalizarlo nunca. Y si usted hace las cosas mal, pues por supuesto que tiene que haber una penalización. Pero como le dije, hice mi tarea y déjeme y te explico qué es todo esto, de dónde viene y que al parecer no es tan malo. Como tampoco es malo que usted me dé un like si le interesan este tipo de noticias y le gustan estos tipos de videos. Como le expliqué, está en todas las noticias Biden, 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 Biden metió la pata, metió la pata. Esto para los políticos es muy bueno porque las noticias se manipulan a lo que usted no se puede imaginar. No soy ni republicano ni demócrata. Lo que me he dado cuenta es que la política está más lejos de mí realmente es pensamiento. Usted enfóquese en su negocio y le va a ir mejor que hablando de política y cosas. De hecho, en el Business Journal habla sobre esta noticia donde el día primero de mayo iba a cambiar los fees que cobran los Fannie Mae y Freddie Macs. Y la mayoría de los préstamos que se hacen, los que no se veían muy afectados, yo creo que iban a ser los préstamos VA de los veteranos y los John Ballons. Los John Ballons son los préstamos que se pasan de los límites permitibles en cada estado. Es decir, por lo general caza de más de 700 mil dólares. Ahora, en este artículo que tengo acá es quien lo explica un poco mejor. ¿Qué cosas son los ajustes de precios de nivel de préstamos LLPA? Una guía completa para prestatarios de hipoteca. Dice que los ajustes de precios a nivel de préstamos LLPA es una tarifa en el riesgo que se le aplica a los prestatarios de hipotecas que utilizan una hipoteca convencional. Los ajustes de precios a nivel de préstamos varían de según el préstamo. Según las características del préstamo, lo que es el loan to value, es decir, cuánto dinero usted pone de down payment, según el puntuaje de crédito que usted tenga, según el propósito del préstamo, quiere decir, si usted va a ocupar la casa como su casa primaria o como casa de renta, cuántas unidades tiene la casa, si es una o varias. Los prestatarios a menudo pagan ese fee en una tasa de hipotecaria más alta. En otras palabras, en dependencia de su caso, usted va a pagar un tiered más alto o menos alto en dependencia del riesgo que usted representa para el banco. Si usted tiene menos riesgo, pues entonces paga menos fee o no fee. Y si usted tiene más riesgo, pues terminaría pagando un fee. Estas son las guidelines que estaban antes del primero de mayo y estas son las guidelines que van a estar después del primero de mayo. Este nuevo cambio no quiere decir, mi gente, que el que tenga buen crédito va a salir perjudicado y que lo que tengo que hacer es dejar de pagar las cosas para poder tener más puntos. No, 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 no. Siempre, si te das cuenta, la persona que tenga crédito más malo es el que más se va a ver perjudicado y el que tenga el crédito más bueno es el que menos fee le va a tener. Para que usted tenga una idea de cuál es el cambio. Antes, si usted tenía un crédito mayor de 7.40, usted iba a pagar un fee en el interés que le iba a tocar de la hipoteca de un 0.25%. Eso es si usted tuviera un crédito mayor de 7.40. En estos momentos, si usted tuviera el mismo escenario, es decir, que fuera a pagar el 25% de down payment y tuviera un crédito de 7.40, ahora fuera a pagar 0.375. Por otro lado, si usted tenía un crédito de 6.40 y tenía que poner un 25% de down payment, usted tenía que pagar un fee, es decir, este factor se le iba a incrementar al interés de 2.750. Si usted tiene ahora los mismos 6.40 y pone un 25% de down payment, el fee decrece a 1.5. Es decir, esta es la historia de Robinhood. Le quitan a los ricos para darle a los pobres porque realmente eso es lo que está saliendo en todas las noticias. Si usted es como yo, que le gusta ver la pelusa de la contrapelusa y realmente ver lo que está pasando, miren esto, esto es con los nuevos cambios. Si usted tiene un crédito de nuevo de 7.80 y usted pone 25% de down payment, ese fee no le aplica. Pero si usted se fija, por ejemplo, teniendo 7.80 y tiene el 5% de down payment o menos, mi gente está ahora mucho mejor que como estaba antes. Entonces, no es tan malo como lo dice. Vamos a revisar antes. Si usted tenía más de 7.40, que es ese 7.80 y tenía el 95%, era el 0.750. Ahora, si usted tiene menos del 5% de down payment, paga el 0.125. O sea, que si usted hizo su tarea y hizo buen crédito, inclusive ahora es menos para la persona que tiene excelente, excelente crédito y pone menos down payment. Es decir, lo que está beneficiando, mi gente, es a las personas que están comprando por primera vez, a los primeros compradores. Así que cuidado con lo que está viendo en las noticias, porque esto de la política embarca a cualquiera y cuando usted viene empieza a hablar mal de Biden, como estaba yo hablando mal en el principio, pero sin embargo a los primeros compradores sí está beneficiándolo, inclusive para el primer comprador que tiene un excelente crédito. Prácticamente, mi gente, lo que está haciendo ese hombre es que la persona pueda calificar para poderse comprar una casa, porque esos fees estaban ahogando a la gente. Es decir, las personas que con esta economía han sufrido más, son las personas que van un poco a ayudar a esto. Como usted está viendo en estos momentos, si usted tiene buen crédito, le bajó grandísimamente cuando tiene poco down payment. Ahora, como le decía, para poder calificar con este por ciento, tiene que ser cuando usted compra por primera vez o cuando compra una segunda casa con el 5% de down payment. Entonces, mi gente, qué tanto lío con el pobre Biden y se la están comiendo. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que está haciendo noticias por ahí y hablando cascarita de plátano no ha visto estas tablas, porque por supuesto, ellos no son ni real estate ni economistas. Y mi gente, lo que acaba de pasar ahora está beneficiando a aquellas personas que no han podido comprar casas con el tema de la inflación, porque por un lado tenemos al FED que está subiendo los intereses para poder crear una mejor economía, porque si usted no ha ido del tema de esto del orden mundial, donde prácticamente dice que China, entre unos años, va a quitarle la economía a los Estados Unidos y posiblemente ya el dólar no sea la primera moneda de intercambio internacional, una de las cosas que tiene que hacer el FED es subir los intereses, porque está obligado por la cantidad de dinero que se imprimió. Y por otro lado, las personas que quieren comprar su primera casita están muy embarcados por el tema del coronavirus y toda la cosa y por el tema de los intereses muy altos. Por otro lado, las personas que tienen casa no quieren vender sus casas porque los intereses que tenían en aquel momento eran muy altos. Lo que está ocasionando es que el inventario está disminuyendo porque no incentiva a los vendedores a vender sus casas y entrar en un interés mucho más alto. Pero por eso bajaron estos FED para que si usted quiere comprar su segunda casa, esto pueda mejorar de lo que es el mercado de bienes y raíces. Los que al pobre Biden están buscando cualquier cosa que diga para joderlo. Como te he podido explicar acá, no es tan malo como parece. Esto ayuda al primer comprador y como yo de lo que dependo es de la venta de casa para primeros compradores y demás. Entonces mi gente un poco que beneficia al mercado de bienes y raíces y yo no lo veo tan mal. Usted lo que tiene que tratar es tener un crédito de más de 780 y si no sabes cómo hacer un crédito de más 800, te dejo dejar este video acá. Como yo he podido lograr más de 800 puntos en mi crédito y pienso que te va a servir y tú lo puedes hacer también. Esto es interesante que usted pueda interpretar esto porque cuidado, aquí al que quieren realmente joder es al inversionista y el que no se sepa de todos estos numeritos pues está embarcado. Así que si usted es inversionista y quiere invertir en bienes y raíces pues hágame una llamada para yo guiarlo en qué es la mejor estrategia que usted puede hacer para comprarse su segunda o tercera casa. Esto es una tabla térmica que te dice quiénes son los que más se están viendo perjudicados con este nuevo cambio. Los que más se están viendo perjudicados son aquellos que están como en el medio. Es decir, que están poniendo el 20% de down payment y tienen un crédito de 700 a 760. Esto es increíble, pero bueno, es así. Los primeros compradores, como estás viendo, no están perjudicados. Es decir, todo el que compra con los programas del 3% de down payment o del 5% de down payment, esos como que están bien. En este ejemplo que pone en las noticias y la verdad yo no estoy al 100% seguro. Si usted es prestamista y está viendo este video, por favor llámeme porque me gustaría que alguien me explicara cómo realmente afecta directamente esto. De hecho, yo estoy creando en este momento un mortgage calculero y no sé las relaciones estas que toma como decisiones el banco para yo poder hacer un mortgage calculero o un affordability calculero que estoy en este momento trabajando y yo poder dar algo más parecido a lo que dan los bancos. Pero sé que hay una relación entre el down payment que pone, el crédito, el propósito de la compra, si lo va a ocupar o no lo va a ocupar y el número de unidades que tenga la propiedad. Eso interviene en el interés que le va a estar afectando según este LLPA. Es un fee que le pone el banco cuando hay un riesgo. Yo todavía no he dado pie con bola de realmente la fórmula para calcular esto. Sin embargo, ya casi tengo terminada la nueva fórmula que creé de Fortability Calculero. Es decir, que con esto que estoy terminando acá, usted pone cuánto ingresa al mes, cuánto tiene de deuda y te va a dar para cuánto tú puedes calificar para un préstamo FHA o un préstamo convencional. Lo bueno, mi gente, es que tiene una variedad para poder intercambiar en cuanto al down payment interés, el down payment mensual, el homeowner insura, los taxes mensuales, anuales. Lo puede dar en tantos tipos. Te puede decir cuánto te va a quedar el pago, el principal interés, el mortgage insura, los taxes, el PMI. Y te va a poder decir cuál es el DTI de un FHA y cuál es el DTI de un convencional. Con toda esa información, usted lo puede modificar, puede jugar con la tabla. La verdad que ha sido un reto grandísimo. Llevo dos meses haciendo esta tabla, pero para los clientes que nosotros tenemos, va a ser una ventaja poder determinar rápido con la información que nos da para cuánto puede calificar. Esto solamente lo tienen las calculadoras que tienen los bancos. La verdad que me siento orgulloso del equipo que me está ayudando con esto. Ha sido un reto y esto va a facilitar la vida de las personas que realmente quieran comprar. Bueno, eso es todo por hoy, mi gente. Yo estaba loco por hablar sobre esta noticia, pero me gusta hablar cosas cuando tengo bastante conocimiento de la causa. Bueno, ahora sí, eso es todo. Y si llegó a este punto de acá y todavía no me da un like, mi gente, corte aquí que ya no nos hicimos amigos. No, es una broma. Usted le dé like o no le dé like. Yo siempre le voy a estar haciendo videos porque los hago con mucho amor. Recuerda que estos videos salen de lunes a viernes a las 12 del día. Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy surreal estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video. Chao.